Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo HTE, análisis de personajes o análisis de equipamiento de un personaje de Seven Deadly Sins Grand Cross Hoy gente, os traigo el análisis de Gloxinia Rojo Gloxinia Rojo básicamente porque es el único que me ha salido Sinceramente, hubiese preferido el verde, no porque sea mejor, no os voy a mentir, ahora mismo no tengo ni idea de lo que hace el Gloxinia Verde Pero ya sabéis que soy una persona que busca más los personajes por coleccionismo que no por que sean buenos Según me han mencionado, este Gloxinia es el bueno, el Gloxinia Rojo es el bueno Pero al mismo tiempo os tengo que mencionar que es el Gloxinia de Coinshop Lo cual quiere decir que para vosotros es bueno, para los que decidáis no tirar en este banner Porque podréis conseguirlo sin ningún tipo de necesidad de gastar diamantes en la tienda de monedas por 10 monedas de platino Una vez desaparezca su banner y pasen dos semanas, que eso debería ser o el 8 o el 15 de diciembre Ahora mismo no sabría deciros claramente que día sería Pero bueno, uno de estos dos días podréis conseguir a este personaje a partir de ese momento por 10 monedas de platino en la Coinshop Y cuando esté rebajado por 7 Un personaje que sinceramente me ha gustado muchísimo, me encantan sus mecánicas Y hoy pues bueno, os lo voy a traer porque me gustaría hacer un vídeo de PvP jugando con este personaje contra vosotros Ya sabéis que últimamente estoy probando equipos de PvP, lo estoy haciendo en directo jugando contra vosotros Para que ambos probemos equipos que no sean tan competitivos Da asco ponerte a jugar a PvP y encontrarte solo Elizabeth Diosas, los Vaynes, cosas por el estilo La verdad es que es bastante disgusting Y de vez en cuando probar equipos variados, echarte unas cuantas partidas, bueno, for fun simplemente La verdad es que te dan opción a divertirte bastante más con este juego Probar compos distintas, probar personajes que no estás acostumbrados Y con este Gloxinia os adelanto desde ya que haré exactamente eso Tendremos un vídeo de PvP y mañana, de hecho, tendréis un vídeo de PvP en el cual utilizo un equipo también bastante raro Que no he visto en ningún otro lado, pero que la verdad me ha gustado muchísimo jugarlo Que lo hice, insisto, en directo Así que no dudéis en seguirme en Twitch, pasaros de vez en cuando por ahí Porque las partidas de PvP las jugaré en Twitch y estáis totalmente invitados a jugar contra mí Así que, gente, ahora sí que sí, empezamos con el HT de Gloxinia Insisto, Gloxinia de Coinshop, Gloxinia rojo, lo podéis comprar totalmente gratis Bueno, gratis, por 10 monedas de platino Son bastante costosas, pero bueno, sin gastar diamantes Así que, vamos al lío Empezamos, como siempre, con sus habilidades Que, por cierto, por si no queda claro, ¿no? Es el rey de las hadas, ¿vale? Es de la raza de las hadas El team de PvP que tengo preparado o pensado montarme Correrá en relación a esto, ¿no? Así que, ya os digo, vamos para allá Primera habilidad Habilidad que en su rareza de bronce Sería una habilidad de ataque Mientras que en sus rarezas de plata y oro Sería una habilidad de desventaja Primera habilidad Inflige un daño equivalente al 120% del ataque Sobre todo en los enemigos Sin más, algo decente Pero un daño relativamente bajito Habilidad secundaria O habilidad en plata, mejor dicho Inflige un daño equivalente al 120% Es decir, exactamente el mismo daño Pero a todos los enemigos Bueno, esto en su rareza de bronce También sería de eso También lo haría a todos los enemigos Pero aparte, también va a permitir Que solo utilicen habilidades de rango bronce Durante un turno Esto es muy, pero que muy interesante Porque ya no es que sea capaz De restringir las habilidades de recuperación De restringir las habilidades de desventaja Cosas por el estilo Sino que únicamente va a dejar de tirar Habilidades de rango 1 Y en el caso de que dichas habilidades Ya sea una habilidad de curación Una habilidad de dispel Un buff o algo por el estilo Este en una rareza superior Este en una rareza de plata Ya va a impedir totalmente que la tire Una carta que me flipa Sinceramente Y que tengo muchas ganas de probarla Y de ponerla en acción Finalmente, en la carta de oro Haríamos un poquito más de daño 180 a todos los enemigos Pero aparte, en lugar de permitir Que únicamente utilice cartas de rango 1 Durante un turno Permitiría que solamente utilice habilidades De rango 1 durante dos turnos Bastante más molesto Si el enemigo no tiene un cleanse Cosa extremadamente Viable a día de hoy Supongo que en el PvP Los kings se siguen viendo bastante Con el team de un rush Y cosas por el estilo Pero lo agradezco Lo agradezco, la verdad Porque ya estás perjudicando al rival Obligándolo a tirar ese cleanse Que si por lo que sea Pues bueno Se le junta y a la tiene que liar No sé Me flipa esta habilidad De verdad, me flipa No sé si había un personaje Que hiciese ya esto hasta el momento Si es así lo desconozco Pero la verdad es que esta habilidad Realmente me ha enamorado Habilidad secundaria Una cura que escala con ataque Pero que es En cierto modo Igual a la de king La cura principal Simplemente dispelearía No curaría absolutamente nada La cura en bronce Por así decir La cura en plata Empezaría a curar Pero en lugar de escalar En función a la vida perdida De nuestros aliados Escalaría con nuestro ataque Así que simplemente A más ataque Más vamos a curar Además Mantendríamos el efecto De eliminar las desventajas Curaríamos un 240% De nuestro ataque A todos los aliados Muy interesante Y finalmente en oro 300% de nuestro ataque Y concede inmunidad A las desventajas Durante dos turnos Una cura en oro Que realmente es increíble Vamos a curarnos muchísimo Si estamos Obviamente si vamos full ataque Nos vamos a curar mucho Eliminaremos las desventajas Y seremos inmunes a ellas Durante tres turnos De verdad Flipante Esto es el efecto Que tiene El bufo de tres De Arturo Que aparte de bufarnos Aquí no tendríamos el bufo Pues tendríamos esa inmunidad Durante dos turnos Realmente increíble De verdad Me flipa esta cura Me flipa esta carta Y es que tengo muchas ganas De probarla Finalmente Nos pasamos con la ultimate Lanza espiritual Vasquias Vasquias Primera forma Vasquias Te lo vuelvo a decir Por si no te ha quedado claro Inflijo un daño de ruina Equivalente al 560% El ataque sobre un enemigo La ruina ya sabéis Cómo funciona Aumenta un 30% El daño infligido Por desventaja Sobre el objetivo Y aparte Elimina las desventajas En ese proceso Después de golpear Pues eliminaría Las desventajas Al consumirlas En forma de daño Por así decir ¿Qué es lo que pasa? Que este personaje Con su mandamiento Es capaz De ponerte Estos efectos De estado alterado Sí que es cierto Que va a depender muchísimo De cómo juega el rival O de cómo juegues tú Porque ya sabéis Que los mandamientos Por norma general Funcionan tanto Para ti Para tu propio equipo Como para el equipo rival Pero la verdad Es que es bastante interesante Para combar con su ulti Reduce un 30% Las estadísticas Ofensivas De los héroes Que usen Dos o más habilidades En un turno Durante los turnos En el PvP Importante Muy pero que muy importante Es que ya os digo Me flipa Me flipa esta carta Tengo muchas ganas De probar este mandamiento Quiero ponerlo en práctica Y creo que puede ser Bastante interesante Básicamente Cuando tires dos habilidades Que esto Suele ocurrir muchísimo En el PvP Sobre todo con el team De Ulrash Sueles tirar dos habilidades De los Vayne O tirar al menos una Y mover la otra En el caso de que Movamos la otra Pues no contaría Pero básicamente Si tú decides tirar Dos cartas De un mismo personaje En el mismo turno Vas a recibir Un debufo De un 30% Las estadísticas ofensivas Que es muchísimo De verdad Es bastante Es una auténtica barbaridad Aparte Recordad Que se aplica Tanto a aliados Como enemigos Y se activa Antes de lanzar La segunda habilidad Es decir La segunda habilidad Que lance ese personaje En ese turno Ya se verá Perjudicada Por ese 30% Menos De estadísticas ofensivas Un mandamiento Que me flipa Mandamiento del reposo Y la verdad es que Bueno Dentro del lore Pues tiene sentido Reposo Para que no te excedas Que tienes dos habilidades En el mismo turno No sé A mi este tipo de detalles La verdad es que me flipan Así que un mandamiento Muy pero que muy tocho Muy pero que muy interesante No sé si verá metagame Algún día Pero nosotros lo probaremos No os preocupéis Y por último Tendríamos la pasiva Que lo que hace es rellenar Un orbe de más De movimiento definitivo Cuando aumentamos los rangos De las habilidades del héroe Importante Únicamente del héroe Lo he estado testeando Por si acaso La traducción estaba mal O algo por el estilo Únicamente del héroe Solo funciona con gloxinia Y aparte Solo funciona Si tú juntas las cartas O si se te juntan Por lo que sea No funciona Si haces rank up Lo pone en el propio texto De la habilidad No funciona Si haces rank up No funciona Si es un efecto exclusivo Como la pasiva de Shin No funciona así ¿Vale gente? Así que únicamente Si juntamos habilidades De gloxinia O se juntan Por ellas mismas Pero no funciona Con los rank ups Una pasiva muy interesante Para rusiar las ultimates Que personalmente No es el apartado Que más me interesa De este personaje Pero que de igual manera Pues obviamente Es muy potente ¿No? Es muy potente Así que una pasiva Bastante decente Como siempre Vamos a ver las habilidades Y vamos a Vamos al lío Vamos a ir más A dar la vista previa Y vamos a echarles un ojo Llevo la skin Que se farmea de la tienda De puntos de amistad Recordad que no podréis Conseguir esa skin A no ser que puléis A gloxinia Está bastante feo Ya lo dije en su momento Bastante, bastante feo Pero bueno Han decidido hacerlo De esta manera Y supongo que Hay que entenderlo Vamos a ver la carta en oro Lanzamos la escoba Es que claro Llevo una escoba Normalmente es la danza La danza Vasquias Pero yo llevo una escoba Porque tengo la skin En fin Esta habilidad me gusta mucho Me parece muy bonita Esta habilidad es muy Pero que muy bonita Y finalmente En oro Vamos a ver que tal No sé A ver es muy simple Pero al mismo tiempo Es muy bonita Sinceramente me gusta bastante Actualmente llevo el equipamiento Puesto Y habéis visto que ha curado Una auténtica barbaridad De verdad Una auténtica barbaridad Finalmente Vamos a ver de ultimate Recordad que consumiría Los efectos de estado del rival No sé si aquí en el En la herramienta de prácticas Los va a consumir Porque la herramienta de prácticas Está gigabugeada Pero vamos a echarle un ojo Recordad también Ay perdón Si, si que los ha consumido Recordad también Que mientras esté bajo Los efectos de estas cartas Solo podría tirar Habilidades de rango bronce Vale Importante Vamos a verlo No lo he visto Tío, lo de la escoba Debería haberle quitado la escoba Maybe yes Maybe yes Un poco triste el tema escoba Pero bueno Es lo que hay Tengo puesta la skin No puede sacar otra cosa Si tengo puesta la skin En fin De hecho vamos a hablar Sobre las skins Porque como siempre tenemos Como siempre que sale un nuevo personaje Tenemos tres skins disponibles Para comprar en la tienda Aparte De la que por defecto Podemos conseguir Por el Por el Por el evento De las monedas de amistad Que recordad La podéis comprar En la tienda de monedas de amistad Aquí tendríamos las tres skins Las skins SR Que sinceramente me parecen feas Como su puñetera madre Muy pero que muy fea La skin SSR Que es con diferencia La que más me gusta Me parece bastante bonita Así al del palo Peter Pan Tampoco es que sea la gran cosa Pero bueno Comparada con las otras dos Personalmente creo que es Bastante win-win Está bastante decente Aquí tendríamos el arma Que no se ve mucho Gloxinia por norma general No saca el arma Nada más que para pegar Y por último tendríamos esta Que es un El caballero Pone aquí Lidio del Valle Pero para mí me parece El caballero Cebolla No me gusta Aunque Si le quitamos el casco Está chula Si le quitamos el casco Está bien Es que el casco es horrendo Literalmente El casco es horrendo Me molesta muchísimo Por otro lado tendríamos La skin Como os mencionaba De Del evento Skin Que es básicamente Esta que os muestro por aquí Que me molesta mucho Me molesta mucho Sería la escoba El traje Y aparte Ese pelo Que me parece Feo de narices O sea No lo puedo evitar Me gusta mucho este pelo Me parece bastante chulo Gloxinia es un personaje Que mola estéticamente Y me mola bastante así La verdad Si queremos la skin Por defecto Pues bueno Tendríamos el Basquias aquí Tendríamos Basquias aquí Y también tendríamos Por aquí Donde está Aquí Tendríamos la skin base Que también está bastante chula La skin de VR También está bastante chula Y la SSR también No sé Las skins de este personaje en sí Están bastante bien Y bueno gente Finalmente nos pasamos Con el tema del equipamiento Equipamiento que es Obviamente Ataque y defensa Pepe pero Que hace cura Ya Pero cura En función al ataque Así que Ataque y defensa Máximas sub stats posibles de ataque En defensa como siempre Algo situacional Defensa Para subir el CC O lo que creáis necesario Y por último En stats de vida Pues vida Y ya estaría Punto No hay mucho más que mencionar Este equipamiento Si que es muy simple O sea no da la opción De un poco de robo de vida No da la opción De yo que sé De perforación No 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 Ataque Defensa y vida Y no os compliquéis Repito Un personaje muy chulo Que probaremos en Twitch Que lo probaremos en directo Así que Por favor Seguidme Lo tenéis abajo en la descripción Totalmente gratis Pasad por los directos Que son muy divertidos Os lo prometo Nada más Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Como cada día Agradecería vuestro apoyo Pegadle un pedazo de like Compartid el vídeo Con vuestros amigos Y suscribíos al canal Para más contenido diario De 7 Delicines Grand Cross Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!